Hola, soy Fernando Rivero, investigador del Laboratorio de Biología Molecular, Inmunología y Microbiología del Instituto Multidisciplinario de Salud, Tecnología y Desarrollo de la UNCE y CONICET. Formo parte de un equipo que ha sido seleccionado para investigar la enfermedad COVID-19 y el virus SARS-CoV-2. Nuestro proyecto puntualmente plantea el monitoreo de la presencia del virus SARS-CoV-2 en animales domésticos que estén en contacto estrecho con pacientes diagnosticados previamente para la enfermedad. Además, también plantea estudiar la presencia del virus en otros tipos de materiales como los desechos domiciliarios o los efluentes cloacales para evaluar la posible diseminación del virus por otras vías no típicas. Este proyecto ha sido financiado por la agencia y actualmente nos encontramos trabajando en conjunto con un proyecto de la Universidad Nacional de La Plata. Buen día, mi nombre es David Ilulo, soy veterinario, miembro del Instituto Multidisciplinario de Salud, Tecnología y Desarrollo, Instituto Doble Dependencia de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y el CONICET. Nuestro proyecto tiene como objetivo realizar la búsqueda epidemiológica del SARS-CoV-2 en animales domésticos en estrecho contacto con personas positivas a esta enfermedad. La búsqueda se extiende a la fauna autóctona y a las tomas de muestras ambientales con el objetivo de determinar los distintos actores regionales, la duración, resistencia y vías alternativas de transmisión del virus. También proponemos realizar la toma de muestras de sangre para poder correlacionar distintos parámetros sanguíneos con el desarrollo de la enfermedad. Es un proyecto que actualmente se está llevando a cabo en colaboración con un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencia Veterinaria de La Plata. Ese grupo propone la detección y la caracterización genómica de este virus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!